Mi nombre es Mario Madau y soy el director de la maestría en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima. Esta maestría permite conjugar profesores de no solamente muy alto prestigio o reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, sino que con diferente formación profesional. Contamos con profesores de un perfil económico, con profesores de perfil contable y con profesores de perfil jurídico. Nuestro plan de estudios hace mucho énfasis en los temas internacionales. Hemos introducido una modificación en nuestro plan de estudios que lo que nos va a permitir es incorporar dos profesores para dictar justamente uno de los cursos de convenios para evitar la doble imposición y el otro, el curso de precios de transferencia desde la perspectiva práctica, que nos van a permitir tomar contacto con la manera de trabajar estos temas en otros países. Adicionalmente a ello, estamos incorporando talleres que ya no tienen que ver directamente con el derecho tributario, sino que además tienen que ver con el desarrollo profesional, el desarrollo de habilidades blandas y con el desarrollo de la planificación personal en materia profesional para mejorar la empleabilidad. Todas estas herramientas, las diferentes perspectivas, la incidencia en los temas internacionales tributarios, el incremento de las horas para los temas contables y para los temas económicos, nos permiten proporcionar una formación integral que logra que nuestros alumnos puedan, cuando egresan, mejorar notablemente lo que pueden aportar en sus centros de trabajo.